Soy Susana Bañuelo, soy ingeniero de telecomunicación y estudié en la Universidad de aquí de Gandía, en el campus de Gandía y me especialicé en acústica dentro de la rama de lo que era sonido e imagen. Os animo a que estudiéis ingeniería porque realmente con la evolución que tenemos actualmente de la tecnología es una profesión de futuro y es una profesión de prestigio en la sociedad. Gracias.